Música 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 ¿Qué es? Miren pues ¿Qué? Olgás ¿También es aquí? Olgás Disculpe ¿En que caen? El de fuera como están y nos acuerden que quedamos acuerden que quedamos es que no me acuerdo y no es que tanta cosa que yo sí me acuerdo si esto puedo decir y seguro sí mira porque este reto es que usted es bien gracioso alguien me está diciendo coge para allá ay dios mío o sea que ya no puede chitar uno chitar no, chitar sí yo estaba nerviosa pero ya mira por favor quedamos yo te dije que era la mujer más pero más más hermosa del mundo después de mi mamá mi mamita también es bonita y quiero decirte este que si quieres ser mi novia sí, así que quieres ser mi novia sí, te vas a ser mi novia así te vas a ser mi novia no puedo responderle esa pregunta pero por qué no puedes responderme esa pregunta, decime princesa, por qué, decime porque mi mamá nunca lo aceptaría porque tú es que a mí no me interesa que tu mamá no lo acepte es decir, a mí me interesa que tú me aceptes a mí me interesa que vos me quieras que vos me ames no me interesa que tu mamá me quiera yo no necesito oí bien meterte en conflictos a ti yo necesito que seamos felices y para eso, para ser felices solamente que tú me aceptes a mí y que vos si me ames que tu mamá no me quiere eso a mí no me interesa yo estoy dispuesto a pelear contra dragones, contra chucho y contra lo que se me venga encima con huracanes y tormenta me gustaría ciclones, dragones sin exagerar porque oiga bien, yo estoy dispuesto a querer hacerte feliz pero a mí me interesa que tú me quieras porque poco a poco tú te convertiste en la mujer de mi vida no me interesa que tu mami no me quiera así que por favor, sí no puedo perdóname, no puedo ¿por qué? porque no, no puedo, en serio no seas así, por favor hola, mirame porque no quiero que esté querando porque usted lo entiende, de verdad no entiende si lo entiendo a la perfección y te vuelvo y te lo repito yo necesito que tú me quieras porque yo sé que si tú vienes y me das una oportunidad yo solo te estoy diciendo que si quieres ser mi novia y necesito que me respondas con el corazón porque tú no vas a ver la felicidad de tu mami tú quieres ver la felicidad tuya nuestra felicidad, nuestro futuro, nuestros hijos eso es lo que tenemos que ver sincero, no puedo lo siento ¿por qué? porque no, es que no puedo usted nunca lo entendió creo que ya se lo dije una y mil veces creo que sí lo entiendo y lo entiendo a la perfección simple y sencillamente me hubieras dicho que no me amaba eso era todo eso era lo único que tenía que decir y eso sí lo entiendo chica mamá siento que realmente lo que siento por él y no entiendo por qué lo rechazo tanto si yo lo amo pero como le dije mi mamá nunca lo aceptaría y mi mamá lo más importante para mí es que me esté muriendo por él no puedo no sé qué hacer él es tan lindo me dice cosas hermosas y cada día con eso me enamoro más sí más de él pero es como una cárcel para mí porque me va a tocar quedarme solo con él no entiendo el porqué ¿por qué me rechaza tanto? solo quiero demostrarle mi amor decirle lo que siento por ella pero está bien no me voy a alejar de dónde por un tiempo sí entiendo entonces bueno gracias a Dios hoy fue el día mejor que el día porque hoy sí ya vendí gracias a Dios vendí bastante llevo poquito ya estoy viendo que el negocio de melón no funciona ahora vamos a comprar los naranjas que venden más gracias a Dios llevo poquito ya con los dos clientes más que hay y termino llevo mi ganoncita ahora porque esto va a estar un minuto es como chica también a esta gente le dejarán a uno pero ni modo ¿qué vamos a hacer? no necesito el gran hola 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 buenas tardes mi amor ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿le llevo naranjas? ¿usted no va a querer ahora? no me voy a querer ¿pero vende frutas? no no ¿no está enamorándome a mí? ¿porque usted maña que tiene? ¿qué tal? ¿y por qué ponemos naranjas? me enojo mi amor ¿qué tal? ¿va a comprar? si todos los clientes juegan como ustedes yo no vendiera nada ¿y por qué ponemos tan bonitas con huecas en la sierra? le estoy diciendo de anticipación que vendo naranjas no me estoy vendiendo yo no yo las naranjas le digo mi amor tan linda que se ve ay a su amor ¿de cuándo aman tanto las naranjas? pero por ustedes los ojitos tan bonitos te harían abajo ¿pero a mí? si claro mi amor tan preciosa y es que me respete que tengo yo estoy comprometida le dije pero aquí sale tanta mi amor ¿qué tiene de malo? ni modo que lo ande aquí conmigo si yo me voy a tener guardaespaldas no es verdad es verdad además que él trabaja no como otros que hablan de mujeres que pagan el camino como aquí estaba sentado y liberteando no trabaja las chicas que pasaban por aquí ¿no trabaja? bien trabaja ¿en él anda? no no tampoco ese no me gusta de andras ajá porque ahora sí como usted no aunque sí y ya está sentado en la calle ¿cuánto le pagan a usted? no mamacita es como usted es lo último y como está de la casa de la casa de la casa ¿va a comprar carmelo? no va a comprar naranjas porque ustedes pueden decir que son mentiras que me están enamorando ay porque tiene más lo que quiero platicar aquí no tiene nada yo ando vendiendo sí yo sé que ando vendiendo pero con platicar no necesita nada bien me quita el tiempo y mi tiempo es muy valioso el tiempo es oro sí exacto el tiempo es oro y si yo no voy a vender pero es oro porque sabe por qué porque el tiempo transcurre como vaya pongamos con platicar con platicar gracias a Dios ya ven ya está ahora mi tiempo es oro y usted mismo lo acaba de decir yo me voy porque tengo cosas que ir a hacer más importantes viejito sin vergüenza y ya estamos platicando hola espérame ¿qué pasó? ¿está vendiendo otra vez? sí pero me encontré viejito cacarico esparmelo ¿y qué pasó? ¿está no escribiendo? no escribí de nadie gran sinvergüenza se ve que enamorándome está ¿y qué pasó? ¿qué le dijo? diciéndome cosas enamorándome y diciéndome cosas y por la mentira que me iba a comprar me estaba esperando ahí pero yo nunca lo quiero así se lo que el día pero ese viejito ya va a ver lo voy a vigiar ¿en dónde se quedó? no le voy a decir lo voy a vigiar no le voy a decir que deje de andarle diciendo cosas no busque problemas lo van a golpear es que va a creer que mire lo que le anda diciendo él sabe que usted tiene un novio sí pero imagínese lo llega a golpear a ese señor si ya está viejito ¿qué me va a hacer? sí pero lo va a golpear y no me va a sentir bien que haga eso menos por mi culpa ¿por qué anda sobrepasándose con usted si sabe que es mi novio? no le haga caso hombre pero a ver si voy a buscar a ese viejito no lo voy a buscar porque no me gusta que nadie me la trate mal que nadie me la ofende sí pero ya le dije de que no haga caso a lo que él diga pero es que imagínese que cuenteándose ahí sabiendo ya pero es que también lo voy a poner quieto porque no y le voy a enseñar que yo la amo a usted no le voy a enseñar tiene que hacer eso me lo van a golpear y no quiero que lo vayan a lastimar no me va a hacer nada si ella está bien no no ¿por qué no? porque no bien yo a usted lo amo así que deje que él diga lo que quiera ya no ay espera es que ¿qué es lo que le dice? nada ya no me dijo nada ya no le dijo nada ¿por qué me acaba de estar diciendo eso? no quiero que tengas problemas acaso y no me va a hacer nada hombre seguro es que yo solo le voy a decir también que deje de andarla molestando no me va a hacer nada y le digo que yo solo le voy a hacer nada y le digo que yo solo le voy a hacer nada no me va a hacer nada No, 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 no. ¿Quién no va a haber alguien capaz? ¿Quién no va a haber ahí? Solo estoy ahogando a la rama ¿Quién no va a haber? ¿Quién no va a haber? Pero no sé de qué hable nadie Y cuando pasaba la gente yo creía que no volviera Ya pegamos su moto Laura, Laura, mi amor, espérame ¿Cómo que quería hablar? ¿Cómo que quería hablar? Quería pedirle disculpas que le perdonan Ah, que le perdonen Es que al caso yo no le había dicho Que yo ya le había dicho Ya le había platicado eso Sí, yo sé Pero quiero que me disculpes Mire, la verdad No puedo ¿Por qué? Es que como lo voy a disculpar después de tanto estar venenciando Iniciando, iniciando Sí, ten razón Pero yo la amo Yo sé que usted me ama Vaya Escúcheme, escúcheme Sí Laura No te va a caer Laura, discúlpeme Sí Sí Quiero que me disculpe Sí Quiero que me disculpe Yo la amo Sí De que me da la amo Y hoy sí Quiero que me disculpe Sí Y le prometo que... Después de... Te están pulsando en el campo Pero con que se le quitara eso ya eso De tanto... Estar pisando Y yo le estoy chiquiando Mira, es por... Disculpe 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 Es que yo quiero Quiero llevarles por... Despacio Porque me sé que las reguas Pero... Pero... Pero con el... ¿Por qué? ¿Por qué? No No Mejor no Laura Laura Hola David ¿Sabes? Es mejor Déjeme En paz, ya no quiero que haya pusida por un instante Mejor me voy con David Vamos a jugarla